Estas elecciones, recientemente convocadas, son un momento clave para Cataluña. Hay un antes y un después que nosotros queremos trasladar al conjunto de los catalanes y estamos convencidos de que los catalanes saben muy bien al momento histórico al que nos enfrentamos. Los catalanes deberán elegir entre corrupción u honradez, entre separatismo o libertad, entre inmigración ilegal o seguridad, entre precariedad o prosperidad, entre las políticas para privilegiados o políticas para reforzar el sistema del bienestar de los catalanes. Nosotros estamos preparados para seguir liderando esa necesaria reacción de todos aquellos catalanes que quieren salvar Cataluña y dar la inherencia a las generaciones futuras. Es el momento de salvar Cataluña y Vox está dispuesto y preparado para ello. Cataluña y Vox está dispuesto y preparado para ello.